385 grados Lo conozco desde que yo era un niño y tengo unos recuerdos maravillosos, unas anécdotas hermosas, no encuentro respuestas, simplemente le pido a papá Dios que lo ilumine, que le dé mucha fortaleza y que sea lo que él diga, lo que sea mejor para el maestro, pero es duro, es duro vivir estos momentos porque te digo hay un cariño, hay una amistad, somos compañeros, compartí muchas tardes con él, también como matador de toros y simplemente pues, coño no puede hacer nada, simplemente rezar, pedirle a Dios y esperemos en Dios, yo creo que papá Dios es muy grande y hay milagros y él es un hombre con mucha fe, con una fortaleza tremenda y pues nada, esperar primero Dios. Toda la familia taurina estamos muy consternados por este hecho tan grave y bueno y sobre todo suplicándole a Dios que este accidente, este percance no tenga consecuencias fatales, estamos esperando un milagro, estamos pidiendo mucho a Dios por la recuperación del maestro Rodolfo y ojalá y pues haya un milagro para que todo vuelva a su normalidad. Esperamos que Dios nos eche un capotazo y que vuelva todo, que desea una pronta recuperación a nuestro querido amantador Rodolfo. Pidiéndole un milagro a nuestro Padre Dios, una oración y de verdad que salga adelante y si no que sea lo que Dios quiera y a todos deseemos por Rodolfo, Rodríguez, y sales, alias, el pan. Muchas gracias maestro y ojalá y que así sea, los milagros existen. Pues esto fue Tauromaquia 385, agradecerle como siempre la amabilidad. 385 grados.